¡Ey! ¿Qué pasó aquí, Ferbeira? ¡Vamos! Máquinas, aquí tenemos un podcast montado. Podcast, tu primer millón. Vamos a ver cómo va la cosa. Si esto tiene éxito, seguiré. Normalmente soy el que soy entrevistado, pero esto es una charla con un amigo, literalmente. Aquí tenemos a Ferbeira. Pues si no lo conocéis, él hago una pequeña introducción. ¿Cuándo vino a mí? ¿Hace cuánto viniste a mí en la VIP, hermano? En octubre del año pasado. O hace un poco más de un año. Sí, exactamente un año. Yo no voy a mentir. Cuando me vino, dije yo... No sé si cogeré la pasta este. Porque en aquel entonces yo no estaba muy conectado con Dios. O sea, yo no... ¿Sabes? Tú eres el puto amo, el puto Dios. Yo era el puto amo, ¿sabes? Pero, ey, tú viste en mí lo que yo no veía. Lo sigue siendo. Sí, pero... Pero no me lo creo. No me lo creo, ¿no? Pero el caso es... Pero entró en la VIP y al final fue brutal, ¿no? Fue brutal y quiero decir que Ferbeira... ¿Tú cuántos años llevas de pastor, no? Bueno, yo tengo de los 19 años, tengo 56, de los 19 años que tuve una experiencia espiritual tremenda en un centro de rehabilitación. Y de ahí en adelante fui pastor de jóvenes, millonero en África, tuve muchos saltos y muchos bajos, muchas recaídas y muchas recuperadas, pero que hasta el final, hace unos 6, 7 años, me volví en sí y todo lo que aprendí, todo lo que viví, las buenas, las malas, terminaron siendo una experiencia que formó esta filosofía espiritual que está basada en la Biblia, que es terrible. ¿Cómo lo veo yo? Ferbeira vino a mí y yo te enseñé sobre todo a tomar la acción, ¿no? En el mundo físico. Y yo he aprendido de ti muchísimo en el mundo espiritual y de Dios. Y siempre lo he dicho y te lo agradezco. Ferbeira me ha ayudado muchísimo con la conexión con Dios. Él es una máquina de eso. O sea, se sabe la Biblia de memoria. Es increíble. Y he hecho esto simplemente de buena fe. Ferbeira y yo llevamos hablando mucho tiempo de esto. Y yo creo que este es el momento, ¿no? De daroslo al mundo, ¿no? De este podcast para que realmente todos los que queráis tengáis interés. Si no tenéis interés por saber sobre Dios, sobre lo espiritual, sobre conectar con tu espíritu, con tu alma, que realmente es lo único que tienes, si tú no tienes interés en eso, vete de este podcast, no pasa nada. Y si tienes interés, quédate aquí porque lo vamos a hacer simple. Vamos a por ello. Mira, quería empezar, Ferbeira, con una pregunta simple para ti, que me hacen mucho, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de ello, y es, ¿cómo conectar más con Dios? Una muy buena pregunta. La hacen muchos de las que más me hacen. Y muy necesaria. Yo te conté a vos sobre que Dios, según la Biblia, Papá Dios, es un Dios que le encantan las relaciones, ¿no? Por eso son Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son un Dios de relaciones. Por eso crea a Dan y a Eva, el hombre, porque le encanta relacionarse, por eso lo ponen en un jardín para tener relación con ellos. La conexión con Dios viene a través de que podamos tener un despertar espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una frecuencia que yo siempre lo grafico como si fuera la radio, amplitud modelada y FM, AM y FM. Y cuando nosotros queremos conectar con Dios desde nuestras propias fuerzas, encontramos como si supiéramos el dial 98.3, pero estamos en AM y entonces lo buscamos, pero parece que está en otra dimensión. Entonces, nosotros tenemos que tratar de pasar, no tratar, pasar de esa frecuencia AM a la FM, a la frecuencia divina. Y eso es un don de Dios. Eso es un don de Dios cuando vos estás dispuesto a dejar de lado el ego y subir a la ecuación la humildad necesaria para decir la verdad, que con mi ego no seguía a ningún lado, con mi ego, como siempre yo te contaba, doy dos pasos para adelante, cuatro para atrás. Espera que te interrumpa y luego sigues, porque lo que dices es muy brutal lo del ego, porque yo lo asimilo a mí, yo operaba del ego y lo que dices, cuando tú me conociste, yo soy el mejor, yo soy el puto amo, yo lo decía, no, yo soy el mejor. Tienes que entrar a una sala y decir, yo soy el puto amo. Entonces, cuando tú tienes tanto ego y tú te percibes a ti mismo como el mejor, no das entrada a Dios. Es como Dios está ahí diciendo, este se cree que es el mejor, pues no voy a ir, ¿no? Es como tienes que, es como un caballero Dios, no va a ir a donde no le llaman. No, es como los caballeros no van donde no le llaman. Así es. Esos son los plebeyos, van donde no le llaman y meten las narices y todo. Lo del ego es masivo, tienes que humillarte, o sea, tienes que humillarte y pensar que eres incluso inferior que los demás y no verte como superior, ¿no? Y abrir las puertas a un ser, a un creador superior, ¿para qué? Para que te hable, porque realmente otra cosa es sufrimiento. Yo, personalmente, llegué a través del sufrimiento, de una rutina de sufrimiento, de quitar drogas, de quitar cosas y de sacrificar. Tienes que sacrificar aquellas cosas que quieres y ahí es cuando entre eso, remover el ego. Y obviamente yo recomendaría a todo el mundo acercarse a gente que está cerca. Yo me acerqué a ti y obviamente eso también hizo el proceso, se aceleró muchísimo. Tremendo. De hecho, Osados, humildad significa tener la capacidad de dejarse guiar. Ese es el significado de humildad. O sea, cuando nosotros en nuestro propio ego somos sabios en nuestra propia opinión, somos necios en nuestros propios pensamientos y nuestras propias ideas, cuando la verdad, los proverbios en la Biblia, y vos los leíste, dicen que en la multitud de consejos está la sabiduría, que aún cuando el necio calla es sabio. Entonces, cuando vos no tenés esa capacidad de dejarte guiar, entonces entras en el ego que es la terquedad que tiene al hombre en este estado que vemos hoy, en donde dice verbalmente y dice en su speech y en su teoría discursos hermosos, vamos a acabar con el hambre de esta manera, vamos a acabar con las guerras de esta manera, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Todo suena muy lindo, pero nada se concreta, porque operan en la soberbia. Porque, ¿sabes? Al final yo, desde mi punto de vista, al final cada uno tiene su manera de verlo y su experiencia, pero obviamente yo ahora puedo mirar atrás y puedo saber a la ciencia cierta que Dios siempre ha estado conmigo y está con todo el mundo, está con todo el mundo, porque todos somos hijos de él. Entonces, un padre no va a dejar abandonado a un hijo, ¿no? Y además un padre que está lleno de amor, que es todo amor. Entonces, eso no es posible. Eso al final nos habla a todos. Lo que pasa es que no todos escuchamos. Total. No estamos pendientes. Yo ahora soy capaz de ver todas las palabras, las señales, los mensajes que vienen dirigidos a mí. Y una cosa es, vuestra conciencia es la auténtica voz de Dios. Si vosotros estáis escuchando vuestra conciencia, ahora mismo estáis aquí escuchando. Y seguís escuchando, porque estáis en tu conciencia. Quédate, escúchalo. No vayas a ver la tele que ibas a ver ahora. No vayas a ver esto. Quédate. Realmente es lo que tenéis que entender una cosa. O sea, vosotros me veis a mí y decís, joder, ¿cómo ya dos puede levantarse todos los días a las tres y media? Que no significa que tú tengas que hacer tres y media. Pero a las cinco am. No soy yo. O sea, no soy yo. Es la fuerza del espíritu. O sea, nunca vas a ser capaz de hacer algo grande en este mundo si te basas en las fuerzas de este mundo. Porque con este mundo vas a caer en el deseo, en el sexo, en las drogas, en la envidia, en el miedo. Y te va a paralizar. Y no vas a poder lidiar con la presión. Entonces, es súper importante que busquéis esa conexión con... Si no lo quieres llamar Dios, llámalo universo. Llámalo creador. Llámalo tu ser más elevado. Llámalo conectar con tu espíritu. Porque realmente, llámalo como quieras. Pero tienes que buscar esa conexión con algo fuera de lo que es la carne. ¿No? Para que puedan realmente ir a otro nivel. Y una cosa que seguro que esto lo quieres hablar antes de que se me vaya. Yo personalmente, el otro día estaba dando a mi mujer y es una locura. Yo tengo un vídeo. Tengo que buscar. Tengo un vídeo de pequeña segunda de la comunión o algo. Y estaba ahí en la iglesia. Y sabes que se santifican. Y yo hago así. Y no sabía. Y miro y sigo. Y no sabía cómo hacerlo. Yo de pequeño era como no quería ir a la iglesia. ¿Sabes? Era algo que me decía que no vayas ahí. Es una locura. No sé si te lo había dicho alguna vez. Pero me alejaba algo de ahí. ¿Y qué pasa? Que al final la gente ve a Dios como la religión y no es eso, ¿no? No. Es totalmente opuesto. No. Mira, yo te voy a definir. Antes de definirte el lote, te tengo que decir. Yo fui a colegios de cura católicos durante toda mi vida. Y tenía terror de entrar a la capilla solo. Porque los veía a los cura como eran. Que no tenían mujeres, que no salían de pari. Claro. Entonces era chico. ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser? Entonces decía, solo no entro. Porque los curas te decían, Jesús te llama. Jesús te llama. Tenés que decirle que sí. Dije, a ver si me llama a mí. No. Y mirá cómo terminé. Sí. Al final me llamó. Sí. Pero de otra manera. Justamente, como vos decís, no como una religión. La religión es lo que aleja a los hombres de Dios. ¿Por qué los aleja? Ya, y para que la gente lo sepa. Los chicos. Es muy importante. Religión es el esfuerzo del hombre por tratar de agradar a Dios. Por medio de sacrificios, de ritos, de esfuerzos humanos. Hasta se llega a derramar sangre para complacer el corazón de Dios. Una frecuencia equivocada, la frecuencia M. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios no se agrada de los ofrecimientos humanos. ¿Por qué? Porque parten del ego. ¿Me entendés? Yo te quiero agradar, pero quiero calmar mi culpa nada más. Y normalmente piden algo en retorno. Quieren algo en retorno. Para calmar mi culpa, porque sé que tengo que calmar mi culpa. Ah, qué lindo que eso. Así que nada más que para calmar la culpa. Como esos hijos que tienen padres ricos y se relacionan con el padre por el dinero, nada más. Vos siempre por interés, nada más. Ahora, lo que papá Dios quiere, lo que hablábamos al principio, es una relación. Ustedes tienen que saber que el corazón de Dios se derrite el amor por nosotros. Se derrite el amor por tener una relación con cada uno de los que... Personal, personal. Claro. Que ese es el error que... Yo no he pisado en iglesia. Yo no soy de ninguna religión. Y yo cada vez tengo una relación más cercana. Y lo noto. Y eso, al final, a mí, personalmente, me alejaba eso. Porque yo veía a los curas, yo veía a las religiones, y yo digo, yo no quiero ser eso. O sea, yo no veía alineación. Y es lo que digo, yo cada vez entiendo más cómo funciona. Y esta gente no está alineada. Esta gente habla la palabra de Jesús, la palabra de Dios, pero... Y esto lo pone en la Biblia. Es como, los que están con Dios viven como Dios. Dios no solo hablan. Entonces, realmente es la acción lo que realmente va a determinar si vas a crear una relación o no. Por eso, lo que yo os enseño, la rutina que yo muestro al mundo gratis de 5 a.m., ejercicio, leer, sufrir, alejarte de todo vicios... Esa acción repetida cada día te va a ir acercando cada vez más y más. Y una cosita rápida. ¿Tú quieres de verdad ver por primera vez en tu vida, conocerte a ti, tu espíritu y una conexión más directa con la fuente? Haz 500 burpees. Haz 500 burpees. Te haces 10 burpees, pones una línea en un papel. Te haces otros 10 burpees, otra línea. Así te haces... Cuando llegas a 50, tachas. Y te haces 100. Digo, te haces 500. Va a llegar un momento en el que tú no vas a poder más. Vas a decir, no puedo más. La frecuencia de la que hablas, no a MPM. Estás en la frecuencia del mundo. Físicamente estás cansado y no puedes más. O va a ser 100 burpees, va a ser 150, va a ser 80, va a ser 60. Va a llegar un punto en el que vas a decir, no puedo. Pero te recuerdas el podcast que te he dicho yo. Tienes que hacer 500. ¿Quieres tapear en esa frecuencia espiritual? ¿Quieres conectar con la fuente? ¿Quieres saber quién eres? Sigue. Sigue porque se va a cambiar la frecuencia. Y tú lo vas a saber cuando haces en esa espiritual porque ahora ya sigues. Y sigues, y sigues. Y vas a hacer 500. Y cuando acabes 500, coges el móvil y te grabas. Y di lo que piensas. ¿Qué sientes? Sí puede. No, no, sí, sí, van a poder, van a poder. Dilo. Eso es el estado más puro que vas a ver tuyo. Ese es uno de ellos y el otro es el parar. Como vos haces todas las mañanas. Ahora ya a las 3 y media de la mañana. Una cosa de loco. Subiendo la barrera. ¿Por qué? Porque la religión te hace correr atrás de la zanahoria. La matrix te hace correr atrás de la zanahoria. El sistema te hace correr atrás de la zanahoria. O sea, validándote en lo que siempre hablamos. ¿En el hacer o en el tener? ¿No? ¿Para qué? Para lograr sentir ser. Totalmente equivocado. Entonces, justamente, religión es el esfuerzo del hombre por querer agradar a Dios que te deja frustrado. Y entonces, ¿qué querés después que te sentís frustrado? No querés pasar nunca más por ese lugar. No querés. Entonces, por eso la gente trata, ve a un pastor, a un cura, a un rabino, y si no se está rompiendo todo, no entra a la iglesia. Bueno, y el vídeo ese que me has pasado antes, que lo estaba viendo, yo no sé si ese estudio será verdad o no, pero seguramente sea verdad, que hicieron una encuesta a personas a mil iglesias y les preguntaban realmente, y eran, no sé si, en total, no sé si, bueno, un montón de personas y era anónimo. Y realmente les preguntaban que quién era feliz, que quiénes se sentían plenos. Y solo un 10%. O sea, de 10 personas que iban solo una. Y realmente una conexión con Dios es la plenitud por completa. O sea, realmente a mí, aquí lo tengo tatuado a Jesús, ¿vale? Y realmente cuando yo, tú sabes que yo eliminé a las mujeres y vendí los coches justo por esa época, fue cuando me tatué aquí, la cruza aquí, y la cruza aquí, que sin... que fue un proceso hermoso, ya lo sé ese, porque yo, desde un primer momento que nosotros nos juntábamos a hablar, vos me lo preguntaste una vez, y tú qué piensas, a diferencia de la religión, yo qué te dije, yo le pregunté a Ferbera sobre el tema de las mujeres. No seguí ocupándote de acercarte al corazón de papá Dios, él te va guiando, porque si yo necesito decirte lo que vos tenés que hacer, ¿para qué está Dios? Eso es masivo, eso es una cosa que tenéis que alejaros, si una religión o algo os dice que tenéis que hacer algo, eso, alejaros de ahí. Ni Ferbera, ni yo, en la vida, a mí me han preguntado a alumnos, oye, ¿qué hago? ¿esto o esto? Y yo, tú vas a tener que decidir. Somos facilitadores. Yo te puedo enseñar cómo puedes decidir, pero tú tienes que decidir, al igual cuando yo le pregunté a Ferbera, Ferbera, ¿tú qué crees? ¿Sabes? Cada vez me estoy acercando más a Dios, y quiero, pero claro, estoy dándome cuenta que, o sea, Dios dice que el matrimonio y no puede haber nada de ahí, y yo, ¿sabes? Estaba confuso. No, y un día me llamaste y me dijiste, Ferbera, estoy con una latina, pero me quiero rajar ya, me quiero ir, ¿por qué? Porque se me apagó el espíritu, porque siento que, me siento triste, me siento la plenitud, y yo entre la latina y la plenitud me quedo con la plenitud. Eso es, me pasó, estuve con una latina, y además fue una época que, no suele ser, suele ser siempre con Puchi, pero ese momento estaba sin Puchi, y yo estaba teniendo día, y estuve con ella, y ese día, estuve con ella a la mañana, y luego es como, todo el día, como, estaba apagado, nada tenía sentido, y yo dije, como, wow, es que te aleja de Dios. Porque el que está viviendo dentro tuyo, y esto vale a colación de cómo conectás con Dios, el que cuando entiendas lo que nosotros te vamos a explicar a lo largo de este podcast, o los que vengan, cómo vas a conectar con Él, es terrible, porque va a entrar el Espíritu de Dios en tu vida, y el Espíritu de Dios es celoso, y te cela, o si no es celoso, o no es celoso, no se puso celoso ese día, y se apaga. Antes de seguir, antes de seguir, ahora que has dicho, si hay más podcast, si os gusta este podcast, que es centrado en que te conectes con Dios, déjanoslo saber en los comentarios, que te ha gustado, si quieres otro, pero queremos leerte, ¿vale? Pero a seguir tú, claro que sí, Dios es como una relación con tu mujer, se va a poner celosa, con cualquier persona, tienes que prestar atención, entonces, yo me acuerdo, una vez te hice una pregunta, no sé si te acuerdas, y le pregunté a Ferbeira, ¿cómo puedo acercarme más a Dios? Y tú me dijiste, dándole prioridad, y yo en aquel momento, yo me levantaba, iba al gimnasio, y era como, después, leía, conectaba con Dios, pero era como algo que hacía, a lo mejor algún día, algún día saltaba, o si viajaba y no venía bien, no lo hacía, y cuando empecé a dar la prioridad, número uno, era nada más levantarme, voy a escuchar estas canciones, que me conectan con Dios, voy a leer, ¿sabes? Voy a leer la Biblia, voy a conectarme, y cuando le di prioridad, y le di prioridad sobre todo, es cuando todo empezó a crecer a un nivel masivo, y fue también cuando tuve la revelación más clara de las mujeres, ¿sabes? El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu fuerza, entonces, ¿por qué? Porque no te quiere hacer dejar hacer más nada, no, todo lo contrario, lo que hablábamos hoy, que queremos inculcarle, y le queremos transmitir a nuestra gente, es, es porque él sabe, que si él se mete en tu vida, como se metió en la de Shadok, y lo hizo cien veces mejor, y va para, no sé, a la mil potencias, y lo está haciendo conmigo, y con cada uno de los que se meten con él, él le hace bien a tu vida, él hace que tu vida, es como que saltes en un trampolín, y al final abras las alas, y despegues, y vueles como el águila, viste el águila, alguna vez, algún águila, ¿viste volando por arriba de las montañas, a miles de metros de altura, agitando las alas desesperadas, o vuelan en estado de flow? Pues el ejemplo del águila, lo da muy seguido, la vida, se eleva a las alturas, abre las alas, desde la altura, sobre la tormenta, sobre los cuervos, sobre las adversidades, y entonces ella, ahí arriba, disfruta, bueno, eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, meterse en nuestra vida, hacer una prioridad, ¿para qué? Para que te vaya bien, en tu vida personal, en tu economía, en tus relaciones, en tus negocios, que tengas sabiduría, superpoderes. Lo que es una locura, es que desde que yo le di la prioridad a Dios, y realmente, dar la prioridad, es darle la prioridad, o sea, para mí la prioridad era gimnasio, el dinero, eso, ¿qué pasa? Yo, por mucho tiempo tenía estrés por el dinero, pero realmente, cuando de verdad, te centras en Dios, y tú miras a Él, y esa es la atención, lo demás viene, a mí me quitaron las cuentas, y yo como estaba centrado en Él, siguió viniendo, no dejó de entrar, como si tuvieran las cuentas. Eso que a vos te pasó, es modo sobrenatural, que a un tipo como vos, que vive de la conexión a través de sus cuentas, que se relaciona con su gente por sus cuentas, de repente, la Matrix, y el puto diablo, te corten, esa conexión, y vos tengas la confianza y la paz, la fe, y la fe, o sea, la fe trae la confianza y trae la paz sobrenatural, ¿qué es la paz que pone Dios? Es diferente a la que te da el mundo, a la que te da la Matrix, a la que te da el sistema, no es ausencia de conflicto, es justamente paz en medio del conflicto, es paz absoluta en medio del conflicto, de confianza, de fe y de confianza, de que estás en las mejores malos, que por algo pasó, y mirá si no habrá pasado, porque al final te terminaste extendiendo en dos, tres cuentas más, ahora te devolvieron la otra, y todo es perfecto, y aprobaste un nivel de testeo, que yo sé de otros que están más o menos en tu nivel, que entraron en crisis, entraron en crisis, colapsaron por eso. Es un test, o sea Dios nos hace test todos los días, ese día que tienes, yo ayer tuve un día de mierda, pero me levanté cansado, hice el cardio, no tenía ganas, me sentía mal, todo fue un día malísimo, no había una razón, no había una razón, era un test simplemente, a ver si puedes seguir operando, si se siente fatal, ¿sabes? Y lo pasé, y me he levantado, y ha sido un gran día, y me han devuelto la cuenta, pero luego me han quitado, otra, es como, es constantemente un test. Pero tu fe, la Biblia lo llama, es que es el ancla, el ancla que te sujeta, y que pueden soplar los vientos, de la derecha, del este, del oeste, pueden venir los tsunamis, las tormentas, pero vos seguís firme, y lo que pasa es que luego, no te mueve nada. luego, luego, yo, por ejemplo, yo me alejaba mucho de, yo nunca, yo no, es que no haya creído en Dios, ni haya creído, yo iba a mi bola, ¿sabes? Lo que pasa, yo veía gente orando, y hablando de Dios, y tal, y luego, yo les veía, y a mí, yo no me atraía, no, no, yo necesito, yo tengo que escuchar el consejo, o las palabras de alguien, que yo me inspira a ser así, ¿no? Yo por eso, no voy a escuchar a alguien, que realmente no vive la vida, que yo quiero vivir, entonces, ¿qué pasa con el tema de Dios? Siempre ha sido muy difícil, encontrar a alguien, que realmente está alineado, en todos los áreas de la vida, y que realmente pone la acción, porque la gente ora, y pide a Dios, y Diosito, esto, tal, pero luego no hace nada, o sea, eso no vale de nada, eso es una falta de respeto, o sea, pedir algo, y no hacer nada, eso es una falta de respeto, no toman la acción, nada de esto va a funcionar, si tú no estás poniendo sufrimiento y la acción cada día, de hecho, yo construí una vida increíble, sin ni siquiera pensar en Dios, ni pedir nada, ni nada, pero yo era todo acción, era todo acción, y nada de pensar, pedir, espiritual, era todo acción. Yo cuando llego a vos, te lo digo, o sea, vos pones en práctica todas las leyes espirituales, la ley de la siembra, la cosecha, la ley de el abrazar la cruz, el sufrimiento, porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, te lo he dicho, la ley de trabajar y multiplicar el talento al ciento por uno, sin descanso, la ley del reposo, hasta la ley del reposo, porque la ley del reposo se supone que la tiene la gente que está llena del espíritu de Dios, que la ley del reposo dice que no necesitas un día de descanso, que no necesitas vacaciones, que si vos entras en ese estado de conexión y haces de tu vida la vida de tus sueños, entonces podés trabajar 24, 7, 3, 65 y estar en estado de descanso, y vos tenías todo eso y todavía no habías conocido al que había hecho la ley, entonces ahí Dios me habla, tranquilo, metete con este, porque este me va a ser un instrumento para mí, y yo decía, ¿cómo va a ser un instrumento? el puto Dios dice que es, es el puto amo, ¿cómo lo bajo de ese ego? eso me encargo yo, me dijo Dios, tranquilo que yo le voy a hablar y yo me lo voy a llevar de la mano. Literal, así fue, y luego que pasa que yo llegué a tal nivel de, cumplí tantos deseos, todos los deseos, básicamente, y llegué a un vacío masivo, o sea, era un vacío, yo ni siquiera lo quería ver, me camuflaba en, me compro otra cosa y no sé qué, y otra colombiana, y otro no sé qué, y otra latina. Entonces, perdón que te interrumpa, porque entonces vos decías, o sea, sobre el creer en Dios, que vos creías, que la gente cree, pero ahí hay una gran diferencia, porque sin conocer a Dios, vos, porque ahí yo siempre te digo, es una gran diferencia, para la gente que nos está escuchando, creer en Dios, todo el mundo cree en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios, y obedecerle, ahí es donde va a ser la diferencia, y entonces vos, aún sin conocerlo, le creías a Dios, ¿por qué? Porque aplicabas, porque ponías en práctica, porque te esforzabas, porque hacías la obra de él, o sea, estabas en los negocios de papá Dios, sin saberlo, que son cambiar vida, y entonces no solamente creías, en una fuerza sobrenatural, que a él no le importaba, sino que aplicabas, le creías a él, y entonces eso ya era algo tremendo. ¿Y cómo pasaba eso, para los que estén escuchando, que dicen, yo también quiero hacer eso, ¿no? Yo también quiero creer a Dios, ¿no? Es no solo creer en Dios, y ahí lo dejas, sino a Dios, por eso tan simple, como tu conciencia, es su voz, entonces mi conciencia, me decía, deja las drogas, eso las dejé, mi conciencia me decía, oye dile a Puchi, que te está apeteciendo, hacer estas cosas, con esas mujeres, ¿sabes? Entonces luego, no, no, eso es otra cosa, que no la nombré, y que tremendamente importante, el ser transparente, el estar en luz, y ser de un ser de la verdad, o sea, pues mira, Dios mandó a su hijo, a Jesús, que le tengo aquí tatuado, al mundo, para salvar al mundo, y lo que yo más admiro de Jesús, no son los milagros que hizo, sino su autenticidad, eso es lo que quieres, seas auténtico, auténtico, entonces cuando, yo simplemente escuchaba mi conciencia, y aplicaba, y muy importante, no cuestionaba, porque la gente cuestiona, es como, hace esto, ¿por qué? ¿por qué tengo que hacer eso? La gente, tremendo, voy a una quedada de supercoches, y hay tíos con Lambos, Ferraris, otros, y cuando escuchan que me levanto a las 3 y media, me dicen, ¿por qué? Siempre tienen que, ¿por qué? ¿por qué Jesús tuvo ese nivel de poder? Porque no cuestionó, ejecutó, no cuestionó, se humilló, viniendo de Dios, que podía creerse Dios, y teniendo una conexión con él, se humilló al nivel de un siervo, a limpiar los zapatos, se despojó de sus vestiduras reales, se hizo ser humano, el rey creador del cielo y de la tierra, se bajó al mismo nivel que todos, siendo humano, se hizo siervo, y yo hago eso inconscientemente, se hizo siervo sufriente, y siendo siervo sufriente, haciendo el bien, aceptó sufrir, y decir, clávenme en una cruz, pero, lo que hablamos, detrás del sufrimiento, ¿qué hay? Detrás del sufrimiento está la gloria, y detrás del sufrimiento estuvo la gloria. Y yo siempre, o sea, obviamente, mis épocas en las que he estado con mucho ego, la gente que me veía en las redes sociales, tenía esa imagen de mi ego, pero yo siempre realmente, yo por ejemplo, el otro día vino a mi casa, el que me lavaba los coches, y siempre venía solo, y ahora ha traído un ayudante, no sé si era de Kenia, o Camerún, o algo de eso, y claro, yo ya, yo siento, obviamente la energía del chaval, lo puedo ver, se veía que era un chaval, que debía llevar hace poquito aquí de inmigrante, voy empezando, y claro, imagínate, yo me pongo en situación, llegas a una mansión, y ves a este chaval salir así, y seis supercoches, y claro, el chaval se le notaba intimidadísimo, lo podía sentir la energía, y claro, yo salgo, y veo, estoy sacando los coches, y le miro, y yo inmediatamente, ¿qué tal bro, cómo va? Sí, sí, y yo inmediatamente, hey bro, yo, no te asusté, yo empecé fregando platos, yo estaba fregando platos, inmediatamente yo me bajo, una empatía total, me bajo a su nivel, lo hago, pero lo hago de verdad, sí, antes estaba, estaba llegando aquí, al pocas que he hecho antes, y voy andando así, y veo que detrás, una señora que está en la calle, me dice, hoy tienes algo de suelto, y yo, no, no tengo, yo iba rápido, yo no tengo, y yo de repente estoy, espérate, mi conciencia me dice, espérate, párate y mira, ¿sabes? sígueme y dice, y dice, gracias, que Dios te bendiga, y yo, wow, esa actitud, ¿de qué? ¿Sabes lo que te digo? Algunos te piden, y si no le das, se enfadan, pero cuando yo vi eso, mi conciencia me dijo, hey, para, pum, le di, y me dijo, muchas gracias, ahora puedo comer, ¿sabes eso? Tu espíritu conecta con la humildad de la gente, hay homeless que son lo más soberbio que existen, por eso no, no es una cuestión de posición económica, sino una actitud del corazón, la humildad. Y por eso yo siempre, voy escuchando mi conciencia, ¿sabes? A veces tú vas rápido en la vida, y llevas prisa, y no haces caso, pero inmediatamente tu conciencia te dice, no, haz esto, entonces yo, es como, paro y lo escucho inmediatamente, faz, 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 ¿sabes? Entonces, ese es el consejo que tengo para todos los mundos, que realmente escuchen esa voz, y no la cuestionen. Total, mira, tocando el tema de cómo, de cómo ustedes pueden, conectar con papá dios, ahí ya dos les decía, de las 500 burpees, y la otra opción, que también es de igual de importante, es, frenen, frenen como frenamos nosotros, levantándome tres y media, yo porque vos te empezaste a levantar tres y media, empecé cuatro y media, porque no me quiero quedar atrás. Y eso que acaba de decir es brutal, y ¿sabes cómo yo conocí a Dios? Fue porque frené, pero yo no frené, porque yo no iba a frenar, me frenó él, y Pucci, Pucci organizó un viaje, a un sitio, que yo dije, era como desprevenido, a las Bahamas, me acorraló, me acorraló, fue un sitio que yo nunca habría ido, era como, era un hotel, en aquel entonces, ten en cuenta que yo, solo quería ir a sitios con latinas, no sé qué, o sea, yo nunca habría ido ahí, era un sitio muy tranquilo, no había nada que hacer, de lo que yo quería hacer en ese momento, cruzamos un par de textos en esa oportunidad, y me acuerdo que me dijiste, brother, yo no sé todavía que estoy haciendo acá, pero... Yo llegué, porque yo no, yo estaba, o lo mismo, en el trabajo, no sé qué, yo confié en mi mujer, tal, es el primer viaje, que yo no pregunto ni nada, si yo le confié, yo me voy y tal, no sé qué, llego, y me voy al hotel, y yo, ¿qué has hecho? ¿Por qué me traes aquí? Todo lleno de niños, no sé qué, y no era nada de lo que yo habría cogido, no era un hotel, que yo habría cogido, no era un hotel como mega moderno, era algo así como... ¿Y sabes lo que a mí me voló la cabeza? Llego, eso el primer, llego allí en la tarde, estaba enfadadísimo, es como, ¿qué hago aquí? Y te dije, no sé qué hago aquí, yo, en plan, no sé qué hago aquí, y tal, estaba súper enfadado, y me levanto al día siguiente, y me pongo, me levanto antes, ¿no? O me levanto a la misma hora, no sé si me estaba levantando a las 5 en aquel entonces, pero como no había nada que hacer así, pues leí más de lo normal, estuve como, normalmente en aquel entonces a lo mejor leía como media hora, pero en aquel entonces me quedé hundido leyendo, y estuve como dos horas leyendo, como frené, frené mi día, leí, estaba, y empecé a leer, y empezaba a ver, empecé a tener como revelaciones, entonces empecé, puse mi mente en otra frecuencia, a veces, otra frecuencia, y después me levanto, voy a desayunar, entonces me siento, y, y, no estaba puchi, pero ya estaba arreglando tal, y, íbamos a un barco ese día, entonces yo voy a desayunar solo, eh, voy a desayunar, lo típico, huevos que me pido, eso siempre, eso siempre me ha pasado, siempre voy a un hotel, me siento, pido los huevos, y cuando traen los huevos, digo, ¿me puede traer ketchup? no, nunca, es como, nunca el ketchup está ahí, ni nada, ¿no? Siempre lo tengo que pedir, y yo lo sé, porque tengo hambre, y tengo que esperar el ketchup, y nunca, eso siempre pasa, so, llego, pido los huevos, y ya está, y, y llega los huevos, y me dice, aquí tiene sus huevos, y aquí tiene su ketchup, y yo me quedo como, wow, una bendición, ¿qué es esto? ¿sabes? ya, ya, mi mente estaba, en otra percepción de mensajes, estaba sensible, y durante ese día, vi un montón de cosas, que dije, como, wow, ¿sabes? y, y sentí, una paz, y un, un descanso, siguiendo haciendo lo mismo, pero que no había sentido, y, y es lo que digo, que al final, tenéis que frenar, ¿no? frenar, frenar no es dejar de trabajar, no, no es dejar de sufrir, es frenar, la mente, de, de, del dinero, del trabajo, ¿dónde está la mente? Mira, entrar en la actitud de reposo, que es frenar el activismo inútil de todos los días, el que nos lleva a la frustración de la que protestamos todos los días, de cuándo se va a acabar esto, eso que nos cuesta tanto al final es la acción más poderosa y menos pasiva que te podés imaginar, porque a veces uno habla de reposo o de aquietarse y lo relaciona con pasividad, no, no, vos estás tomando un nivel de autoridad que necesitas para frenar, que no podrías ni frenar un elefante, o sea, con esa fuerza que vos tenés, ¿me doy a entender? o sea, es mucha fuerza la que necesitas para frenar, porque toda tu naturaleza te quiere llevar a correr detrás de la matriz, de la zanahoria, pero cuando vos frenás es justamente lo que Dios está esperando, alguien que frene, porque él se mueve en el susurro, él no va a andar gritándole a la gente, él no va a andar revelándose a la gente que dice, voy a comer algo espiritual al paso, como un McDonald's, como un burger, no, no, papá Dios quiere que te sientes a la mesa, que disfrutes la entrada, el plato principal, el postre, eso que dices, para mí personalmente, mi experiencia que puedo compartir con la gente, todos los empresarios, emprendedores ahí fuera, o gente que está en las redes sociales, realmente, si tú estás en las redes sociales de marca personal, al final si lo haces bien, vas a tener un negocio, vas a tener una empresa, es algo natural, ¿no? ¿Qué pasaba para mí eso que dices tú? Es básicamente, yo tenía mi mente, o sea, podía estar haciendo comiendo, o en el gimnasio, o tal, y tenía mi mente en el negocio, tenía mi mente en contestar Diems, o esto, o tal, y en esa persecución, ¿no? Y al final, tienes tu mente todo el día ahí, y por tener tu mente todo el día ahí, no vas a hacerlo más, en que yo ahora mismo estoy aquí en este podcast, y estoy en el podcast, o estoy en el gimnasio, y estoy en el gimnasio, o sea, mi físico ha ido a otro nivel, eso cualquiera lo puede mirar, como, o sea, como he crecido, como, como, o sea, cuando tú realmente, hace, operas así con el espíritu, y frenas, y estás cada momento en un este, no tienes que estar, todo el día con los Diems en tu mente, es ok, estoy aquí ahora, cuando acabe este podcast, cojo el móvil y le hago, y luego lo dejo, y conduzco, y luego, es lo que te digo, pero la gente tiene su mente todo el rato, en ese, en eso que ellos piensan que les va a hacer dinero, claro, entonces, como tiene su mente en el dinero, en buscar los resultados, en los resultados, afanado por los resultados, pues no la pueden tener en Dios, y no entienden que si ponen su mente en Dios, pero siguen haciendo lo mismo, los resultados vienen como una consecuencia, así es, y luego también, es brutal, porque, una persona, en su carne, sin Dios, nunca va a poder llevar, nunca, va a poder soportar la presión, externa, que supone el éxito, nunca, te vas a desplomar, por eso la gente no es capaz de soportarlo. ¿Te acordás el ejemplo que yo te di? O sea, cuando nosotros vivimos en nuestra humanidad, y queremos llevar adelante, todo lo que implican nuestros sueños, es lo que vos decís, es de un nivel, de sostener en el tiempo, con una fuerza, algo que humanamente es imposible, porque en realidad, y es imposible, la ley, la ley, la ley de el ego, que opera en la Matrix, es como la ley de gravedad, esto yo te lo expliqué, la ley de gravedad, todo objeto tiende a caer al suelo, ¿no? Y yo puedo sostener este objeto, y puedo tener lo que no pesa nada, ¿cuánto? una semana, 15 días, y me encuentras así, pero a los 20 días, me vence. Aunque sea eso, es como cuando yo, tú coges un móvil, y lo coges así, y hace así, y ahora mismo no pasa nada, pero yo cuando grabo un vídeo, a los 10 minutos, tu hombro, cogete, haz esa prueba, cogete el móvil, y ponte así, no pasa nada, si quédate así, media hora, tienes reventado el hombro, al final, te cae, no puedes ni subirlo, y tienes esto reventado, esto es como pelear con la ley de gravedad, es la ley del ego, la ley de la matrix, la ley de la carne, que con todas sus vicisitudes, y todas sus crisis, te terminan golpeando, y en algún momento, te hacen caer, Y eso es lo que pasa a la gente, están con el ego, con el miedo, con la matrix, ellos pueden levantarse a las 5, una semana, dos, pueden hacer, pero al final caen, y fallan, y cuando fallan, lo que pasa ahí, es un efecto de cadena, que desploma todo. Entonces, ¿qué vence la ley de gravedad? ¿Qué vence la ley del esfuerzo humano, para poder sostener el tiempo, y que al final, porque yo creo que, a vos te debe pasar, lo que me pasa a mí, con alumnos que, ellos empiezan con todas las fuerzas, pero después no pueden sostener en el tiempo, porque se aburren, porque se han permitido, porque se le acaban las fuerzas, porque una crisis, bueno, es esto lo que pasa, la ley de gravedad, la ley del ego, y la matrix, te termina venciendo, pero, acá es donde entra, lo que nosotros estamos hablando, hay una ley, porque solo una ley, puede vencer otra ley, ¿no? Hay una ley, que vence la ley de gravedad, ¿cuál es? La ley de la aerodinámica, ¿eh? dos turbinas, alas, el avión, las turbinas vienen a ser Dios, la vida espiritual, las alas que le dan la dirección sos vos, con tu voluntad, y entonces cuando vos cultivás tu vida espiritual, entonces entras a tener una fuerza, que actúa como, que es la de Dios, que actúa como la turbina, que te propulsa, y entonces ahí ya, vencés la ley de gravedad, vencés la ley del ego, la de la naturaleza humana, que te termina siempre derrotando, ahora sí, podés tener victoria, y sostener en el tiempo, lo que quieras, que Dios te ha puesto en tu corazón, trabajo, sueño, relaciones, el arte de tenerlo todo, el arte de buscarlo todo, lograrlo todo, y disfrutarlo todo, ¿por qué? Porque una ley, así dice la Biblia, la ley del espíritu de Dios, de vida, vence la ley del ego, de la Matrix. Y luego, que entiendan todos los que están escuchando este podcast, que no, o sea, no os vayáis, como ahora de repente, súper espirituales, o súper no, aquí el problema es que, la gente no tiene término medio, o no piensa nada en eso, o ahora solo habla de eso, entonces, realmente, es que entendáis simplemente, cómo funciona, pero la clave es la acción, o sea, tienes que, pero si solo accionas, y no estás pensando, en este poder, que puedes desbloquear, mucha gente me pregunta, Febera es, ¿cómo dejaste a las mujeres? ¿Cómo lo hiciste? Y yo, yo no lo hice, bro, o sea, el poder espiritual, yo no lo hice, yo, Yadós, por eso digo, hoy he subido un vídeo a YouTube, y lo he llamado, la muerte de Yadós, y hablo, cómo destruyo el ego, ¿no? Y destruyo, ese deseo de mujeres, y ese deseo de apilar supercoches, y, y es básicamente, porque conecté, muchísimo más, espiritualmente, y, y todo eso, ha sido a través de, de cosas que me ha quitado Dios, claro, y lo último que me ha quitado, eran las cuentas de Insta, o sea, que quedaba por quitarme, me lo ha quitado todo, y me quitó, lo último que quedaba, de este mundo, que tenía un, un vínculo, ¿no? y realmente, es, es lo que quiero que entendáis, que tú, a través de tu fuerza, con la carne, no vas a poder nunca, evitar las mujeres, porque yo, no voy a mentir, yo estoy en el gimnasio, y estoy entrenando, y paso un bombón, y miro, y digo yo, piensas con la carne, pero inmediatamente digo, quito la vista, sigo conmigo, y ya no, lo olvido, me voy del gimnasio, y no tengo la mente ahí, antes estaba pensando en eso, voy a, voy a, voy a buscar en Instagram, a ver si la encuentro, o tal. eso se combina, con la sabiduría divina, espiritual, que te viene, por, por nutrirte, de las cosas espirituales, empiezas a poner en la balanza, y decís, yo me como este tajito, y que hay después, me la pago, espiritualmente, y eso trae consecuencias tremendas, porque de mi vida espiritual, depende todo lo que estoy haciendo, y es más, la plenitud de mi vida, entonces, para qué, o sea, prefiero seguir creciendo, prefiero no entristecer mi vida espiritual, por un deseo carnal, y entonces, eso, no solamente, sigue haciendo crecer mi nivel espiritual, sino que aparte, me muestra el nivel de autoridad, y de hombre, en el que me estoy convirtiendo, porque no cedo ante las tentaciones, 100%, o sea, tremendo, no decían los conquistadores, el poder del hombre, no radica en conquistar el imperio, sino en conquistarse a sí mismo, y tener autoridad, para manejar sus, sus pasiones, 100%, y al final, yo mismo, a mí mismo, también me llevé a Dios, a través de lo que yo decía, y de todas las frases que comparto con, con el mundo, de cómo vivir, y la frase que he dicho un montón de veces, de, el arrepentimiento es tu guía, simplemente, siguiendo esa frase, vas a llegar a Dios, porque si, donde hay arrepentimiento, donde hay culpa, no vas a poder realmente conectar, con Dios, obviamente, toda esa culpa, y esos arrepentimientos, Él te los puede perdonar, pero tienes que estar, arrepentido, muy buen tema, ¿eh? muy buen tema, porque la mayoría de los chicos, y las chicas, con la culpa, no puede entrar Dios, cuando tú sientes culpable, nunca va a entrar, tienes que entrar en modo arrepentimiento, estoy arrepentido de verdad, pide perdón, por lo que has hecho de corazón, arrepéntete, y, 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 porque mientras que tú sientas culpa, es lo que digo al final, yo, o sea, al final llegué a Dios, a través de aprender a vivir, de aprender a dominarme a mí mismo, ¿no? Y me di cuenta de que, espérate, llegué aquí, ¿no? A través de todo esto, porque, yo, yo hacía eso, ok, tenía, estaba empezando a tener una conexión con Dios, todo esto, pero tenía las mujeres, ¿no? Y yo decía, ok, siempre que voy a una, pasar a la fiesta, cuando acabo, siento culpa, me arrepiento, realmente digo, ¿por qué he hecho esto? Me sentía mal hacia mi mujer también, aunque ella estaba de acuerdo y todo, pero era como, me sentía mal, no, entonces, tenía arrepentimiento, y otra vez, ¿sabes? Es como otra vez ahí, ¿sabes qué pasa? Lo que digo de, buscar en Google, gráfico de frecuencia emocional, el ser humano en las frecuencias, y mirar abajo del todo, culpa y vergüenza, y arriba del todo que hay, iluminación, que es la conexión con Dios, ahí estamos, entonces, yo lo veo como la iluminación y la conexión con Dios, ¿cómo vas a leches conectar con Dios cuando estás abajo del todo? O sea, está culpa, vergüenza, luego viene ira, luego viene aceptación, luego viene amor, luego viene paz, luego viene iluminación, entonces, tienes que, es un, yo lo veo como, la conexión con Dios, es como un lease, pero lo que pasa es que el lease de la casa, el lease del coche, el lease lo tienes que pagar cada mes, ¿verdad? Te viene la factura cada mes, pues el lease de la relación con Dios, te viene cada día la factura, o sea, cada día tienes que pagar la factura, y cuál es la factura, estar alineado, estar arriba, porque en cuanto tú, por muy conectado que seas con Dios, ¿bajas a culpa? Se va. La culpa, yo la denomino así, simple y llanamente, es una trampa del diablo, y te lo grafico en un texto bíblico, hay un texto que dice, acérquense pues con confianza al trono de la gracia, para que puedan hallar dentro del trono de la gracia, misericordia y oportuno socorro, ¿qué necesita toda la gente? Misericordia y oportuno socorro, porque el socorro te levanta del estado de caído, y la misericordia significa miseria y cordia, o sea, Dios pone, cordia es de corazón, pone su corazón al lado de tu miseria humana, ¿para qué? Para socorrerte, levantarte, pero ¿dónde está eso? Siempre que la Biblia habla de un trono, habla de un rey, habla de Dios, ¿no? La mayoría de las veces, está dentro del trono, eso en la antigüedad, vos no podías osar acercarte a la segunda o tercera línea de un rey, porque si venías sin permiso, te arrancaban la cabeza, pero sin embargo, ¿qué dice papá Dios en el texto? Acérquense con confianza, acá no tienen que pedir permiso, ¿por qué? Porque ahí adentro está la misericordia y el socorro que necesitamos todos, ¿para qué? Para poder iniciar esta vida espiritual. Ahora, por culpa, ¿qué es lo contrario a confianza? Desconfianza, ¿y por qué viene la desconfianza? Porque no tenés seguridad, ¿y por qué? Y porque todo tiene la raíz en la culpa, entonces, te lo redondeo así, entonces, la culpa te deja fuera del trono de la gracia, y entonces no entrá, y vos decís que necesitas que te ayuden, pero si no entras, ¿por qué te quedas afuera? Porque es una trampa del diablo, entonces, no te tenés que sentir culpable, ni a un culpable, eso es, o sea, tenés que entrar igualmente, porque, es saca el móvil, porque antes has dicho, y quiero leer lo que yo he escrito en mi X, ¿no? Lo que era antes Twitter, y esto lo he escrito hace un día, y tú acabas de decir, la culpa es una trampa del diablo, ¿no? Mira lo que escribí yo aquí, ¿no? ¿Qué es una cosa que te lleva a sentir culpa? Y esto yo lo experimento muchísimas veces, y seguro también, el ego, el ego te lleva a sentir una culpa masiva, porque, tú actúas con ego, y yo, un ejemplo, me pasaba mucho en los DMs con Instagram, me hablaba una persona, totalmente normal, tal, y yo, mandaba una respuesta, y era todo mi ego, y después contestaba a la persona, había dos opciones, contestaba con ego, y también se liaba, y yo bloqueaba, no hacía nada, o contestaba con humildad, y cuando contestaba con humildad, yo me quedaba como, wow, me sentía culpable, digo, wow, le he metido eso, ¿sabes? Mira lo que escribí hace un día, el ego, es un personaje falso, que el diablo crea en tu mente, cuando, cuanto antes lo destruyas, antes serás tú mismo, es que es eso, o sea, literalmente, lo que decía, decimos, decimos, mientras que tú tengas culpa, tú nunca vas a poder acceder a este campo espiritual, y te sientes culpable, ¿por qué? Por la panza que te cargas, pues, deja de hacer esas acciones, que te llevan a tener esa panza, yo no estoy diciendo que tienes una panza, no puedes estar conectado con Dios, no, pero deja de hacer lo que te ha creado esa panza, deja de comer mal, deja de hacer falta de ejercicio, empieza a hacer ejercicio, empieza a comer bien, y obviamente al día siguiente que hagas esto, vas a seguir teniendo la panza, pero ya no tienes la culpa, porque estás haciendo lo que te va a hacer verte como tienes que verte, y ahí es cuando realmente vas a poder empezar a entrar y acercarte a Dios y empezar a experimentar esos poderes sobrenaturales, que realmente todos tenemos acceso, todos somos iguales, yo, lo podéis ver los que me seguís hace tiempo, los mensajes que mando ahora, es una locura, la gente me manda unos mensajes, es una locura, y es porque he destruido mi ego, he destruido mi ego, y hablo realmente... Es que la alineación que estás teniendo, por la conexión que estás teniendo, por las acciones que estás poniendo, y por el nivel de servicio que estás dando, todo ese conjunto de cosas, te está trayendo una revelación que es de otro planeta. No, a mí me cayó el otro día una mente, de que los niños es la creación perfecta de Dios, y los adultos es la creación perfecta del diablo, literal. Y esto lo pone la Biblia, hasta que no vuelvas a renacer, no entrarás en el reino de los cielos, hasta que no, solo los niños serán dadas las llaves del reino celestial. Lo pone. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Exacto. Y luego... El que no recibe el reino de los cielos como uno de ellos, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque lo cree en todo, porque confían en todo. El niño lo cree en todo, tiene fe ciega. Tírate, le dice el padre, que te agarro, y se tira de allá arriba, el nene es inconsciente. Esa es la fe que tenéis que tener. Y luego, yo una persona que está empezando para nada, recomiendo la Biblia. Eso es algo muy complejo. Recomiendo que os acerquéis a alguien que comprende realmente eso y os pueda enseñar. Porque hasta que cuando tú accedes a algo o lees la Biblia y no entiendes nada, es un efecto que te repele. No entiendo nada, es complicado, entonces quieres dejar de hacerlo. Te aburre, ¿no? Al final, por eso yo hago este contenido. A mí muchas personas me mandan, dicen, ¿qué libro me recomiendas? Y yo, ninguno. De a poquito se la vamos a ir explicando sencillamente para que tengan un contexto. Yo no recomiendo a una persona que nunca ha invertido en ella misma o en él mismo que compre ningún libro. Porque lo que tiene que hacer es acercarse a una persona que realmente comprende eso porque te va a digerir en el contenido realmente todo súper simple. Cuando tú elevas tu nivel de conciencia lo suficiente, tú vas a entender que tienes que empezar a invertir, que tienes que empezar a poner tu dinero en ti, que tienes que empezar a hacer las cosas que tienes que... No es que tienes que hacer, que tienes que dejar de hacer. orgánico. Todo va fluyendo. Todo va fluyendo. Todo va fluyendo. Y luego ir paso a paso. O sea, no tengáis prisa. No tengáis prisa por nada. Es disfrutar el camino. Al final, si puedo como resumir la intención de este podcast, que es realmente... Por eso traigo aquí a Ferbeira. Al final, desde la humildad y desde el corazón de querer ayudaros, él me ha ayudado a mí masivamente a acercarme a Dios. Se lo agradezco y por eso le traigo aquí para que os ayude a vosotros. O sea, ni más ni menos. Pero si tengo que resumirlo todo para alguien que no comprende esto, pero si has llegado a este punto que llevamos ya casi una hora y estás aquí, eso es una señal. Si tú sigues aquí, quiero que escribas en los comentarios ella dos, ¿sabes? Esto me ha volado la cabeza. ¿Sabes? Me he quedado hasta el final por esto. Y si no sabes por qué, también ponlo. Me he quedado, pero no sé por qué. Pero quiero que lo escribas y quiero que entiendas que al final simplemente tienes que volver a ser un niño. Un niño, porque yo he estado en el Ferrari, he estado en el Lambo. ¿Qué es lo que más caracteriza a un niño? Los niños y los borrachos dicen que dicen la verdad. Entonces, lo que vos dijiste al principio, Jesús vino a... No tuvo problema con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos, con los revolucionarios. Él tuvo problema con los hipócritas, con los que no eran genuinos. Entonces, lo que vos estás diciendo a nuestra audiencia, sé genuino delante de Dios. Decirle, no creo. Decirle, ayúdame a creer. Decirle, te necesito, no tengo fuerza. Sé genuino, pero desde la humildad, que era humildad, la capacidad de dejarte guiar. Tenés la intención de comprender que hasta este momento algo no falló, que una pieza está faltando. Decirle, si sos esa pieza, y la humildad también, al final, la cosa que tenéis que entender es que la humildad no es ser pobre. De hecho, Dios no quiere que seas pobre. Qué errores. Dios quiere que seas abundante. Los mejores guerreros de Dios son abundantes. O sea, si Dios tuviera que bajar aquí a darse una vuelta en un coche, iba a ir en un coche brutal para dar fe de mirar lo que lo que podéis lograr cuando seguís este camino. Dios no quiere que seas pobre. No hay nobleza en la pobreza. Entonces, ser humilde no es ser pobre. ¿Qué es nuestra oración de todos los días? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha capacitado un jido del Señor para darle buenas noticias a los pobres. ¿Qué buenas noticias a los pobres? Pobre, quedate pobre. No. La buena noticia a los pobres es que puede ser rico. puede ser abundante. espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, físicamente, en todo. Prosperidad 360. El éxito es abundancia en todas las áreas. Lo que iba a decir, ser humilde, también algo clave de ser humilde es de verdad pensar que otra persona puede hacer lo que tú has hecho. Eso es ser humilde. Yo estoy aquí sentado en esta silla y yo pienso que tú puedes hacer exactamente lo mismo que he hecho yo y superarme. Y de corazón lo pienso. Bueno, perdona, de hecho, que estemos los dos en dos, yo soy un alumno tuyo y todo el reconocimiento que me has dado es... Yo soy un alumno tuyo, pero eso también es humildad. No, por eso, es un valor estratosférico. Exacto, pero es que eso es la humildad. La humildad realmente también es de verdad compartir con el mundo lo que a ti ya te ha ayudado. O sea, si tú has llegado hasta aquí es porque este podcast te ha ayudado. Entonces, ¿qué haces que no lo estás compartiendo ahora mismo con todo el mundo? En todas tus redes sociales. Porque si tú no haces eso no eres humilde. Así es. Si tú no compartes al mundo de manera desinteresada, no con un beneficio de por medio, no de manera desinteresada. Oye, mirad, este podcast me ha abierto no sé qué. Tenéis que verlo. Y eso es humildad. Realmente, yo he traído aquí a Ferbeira para que os ayude a vosotros como me ha ayudado a mí. Eso es humildad. Entonces, el mundo no entiende ni siquiera lo que es ser humilde. Se piensa que ser humilde es ser pobre y se piensa que ser de Dios es no tener dinero. Eso, no te... Estáis completamente engañados por el sistema y por las religiones y solo que os quieren enfrentar y obligar a hacer cosas que vosotros no sois. Estamos aquí sentados para que tú te cuestiones todo y para que tú aprendas a tomar tus decisiones y para que tú lleves tu ritmo, tu camino. En ningún momento te esforzamos que creas en esto que creas en lo otro. Es tú tu camino y ves a tu paso y los tiempos de Dios son perfectos. Total, total. Vos solés detener una frase también para con vos mismo. Yo siempre soy modo alumno, o sea, modo enseñable y eso es ser humilde. O sea, tener la capacidad de... Estás escuchando este mensaje y decir ¡Wow! Voy a probar, aunque sea. Voy a testearlo. Voy a ver de qué manera esto que están hablando ya dos y el vikingo puede cambiar mi vida. Total, como cuando nos gusta una mujer y te da miedo de encargarla. Él no se lo tiene. O sea, probá. Y eso es uno de los errores que comete en el mundo. Que la gente no prueba una cosa y solo esa cosa. Probáis muchas cosas. Probar esto, no probéis nada más, no que os tenéis, probadlo por unos buenos tres, cuatro meses, aplicadlo sin cuestionar y todo el mundo que haga eso va a ver resultados increíbles. Otro ejemplo que tengo, lo que tú has dicho, de ser siempre coachable, de ser siempre un alumno. Yo lo soy, yo siempre soy un alumno. Cuando veo una oportunidad de aprender, podéis ver aquí, yo soy alumno de mi alumno, él es alumno mío, es como yo soy. Un ejemplo, yo hace dos años y medio o tres o algo así, ya no me acuerdo, yo fui a Wes, a Wes Watson como alumno, porque él hacía lo mismo que yo, era un coach, fitness, y yo le veía en una posición económica que yo estaba muy lejos, yo no sé cómo lo hace. Entonces, yo fui humilde, como alumno, fui ahí, no pretendí saber nada, saqué lo que tenía que sacar, aprendí lo que tenía que aprender, eliminar drogas, los hábitos, apliqué y escalé masivamente, creé una relación con él, de amistad, de respeto, y fíjate, yo esto lo cuento porque él lo ha contado en sus redes sociales públicamente, si no, yo no contaría nunca esto, no sé quién, pero él vino a mí hace poco a pedirme consejo, me llamó, le di un consejo, le ayudé masivamente a desbloquear algo que le estaba frenando en la vida, fue a aplicarlo y fue a otro nivel, y él, él, públicamente, cogió en su Instagram y me dio las gracias y me habló a mí que yo era su mentor, eso es humildad, o sea, un tío que hay en una mansión que vuela en jet, que tiene todo esto, que haga eso, no lo hacéis ni vosotros que no tenéis nada, y por eso el hecho de que fue tu coach, como está lleno de este tipo de coach, no se bajan de que él es mi alumno, no puedo reconocerlo, y sin embargo, mirá que acto de grandeza, eso es ser humilde, eso habla más que 100 millones de palabras, eso demuestra la humildad que tiene esa persona, eso es ser una persona humilde, la persona, porque tengo unas maneras de hablar muy toscas, muy tal, eso no significa que no sea humilde, eso es simplemente quién es, es su manera de entregarle el mensaje, ¿entiendes? La manera de entregarle mi mensaje, su mensaje, tu mensaje es distinto, Fevera te va a entregar el mensaje de una manera mucho más espiritual, es él, es quién es él, yo te lo entrego a mi manera, el otro te lo entrega a su manera, eso no dice que no eres humilde o que eres humilde, o que eres de Dios o no eres de Dios. Escucha, pero ahí habla una de las cosas más lindas que tiene Dios también, es la multiforme gracia de Dios. Se reinventa. O sea, él, a diferencia de lo que nos enseñó la matriz religiosa, que cuando te quiere hacer espiritual o religioso más que espiritual, qué sé yo, para graficarlo de alguna manera, se peinan todos para el mismo lugar, la Biblia abajo del brazo, todo corbata, la multiforme de gracia de Dios hace de que Dios le regaló un precioso ADN hallados, un precioso ADN a mí, un precioso ADN a vos. Entonces, él es Dios tan grandioso y tan sobrenatural que es capaz de manifestarse al mundo a través del ADN de él, del mío y del tuyo. Y no solamente manifestarse, sino potenciar y hacer de que vos seas tu mejor versión, porque ¿quién mejor que tu creador para hacerte vislumbrar, para hacerte brillar como nadie otro te puede hacer brillar y que estés completo en el ser y no en el hacer y el tener? Y al final, yo digo siempre que cuando, o sea, yo cuando estoy conectado, yo soy una antena, yo recibo y mando el mensaje. Por eso digo que yo no sé nada, yo no sé nada, yo solo soy un instrumento y eso lo puede hacer todo el mundo y Dios necesita un montón de instrumentos en el mundo porque cada persona puede mandar el mismo mensaje y va a llegar a un público totalmente distinto. O esa ha pasado por la cárcel, ha hecho esto, va a llegar a un público. Tú has pasado por tu lado de pastores, va a llegar a un público. Yo he pasado por mirar el fregaplato, de tal no sé qué, va a llegar a un público. Un pastor entra en una iglesia va a mandar el mismo mensaje y va a llegar a un público. Eso es necesario y es perfecto. Y luego, antes de que se me olvide, una pregunta que esto quiero que tú aclares porque esto mucha gente se confunde con el tema de los tatuajes. Mucha gente o pero tienes tatuajes, no eres de Dios. Claro. Los religiosos, los christianators que yo les llamo, viven levantando el dedo y acusando a los que tienen tatuajes porque hay un texto en la Biblia que dice que no marcarás tu piel como lo hacen los pueblos paganos. Pero eso se refería a un hecho en particular porque el pueblo de Israel que es el pueblo elegido de Dios en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, la Biblia se divide en el Nuevo Pacto y el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, se mezclaban con las mujeres y al final se terminaban tatuando y no solamente se tatuaban sino se postraban ante sus dioses. pero lo mismo que una ley, la ley de la aerodinámica que es la espiritual vence la ley de la gravedad, la del ego y te hace poderoso para vivir una vida sobreabundante, bueno, solamente un pacto nuevo puede vencer el Antiguo. Entonces, el pacto del Antiguo Testamento ha sido erradicado, abolido y solamente está como referencia en la Biblia para sacar enseñanzas, pero ya el que actúa ahora no es el pacto de la ley y de la religión que te acusa y que te dice eso no se puede hacer, ahora está el de la gracia que es en el que nosotros ahora somos libres y podemos hacer lo que nuestra fe nos dicta que somos libres para hacer. Entonces, justamente en muchos libros de la Biblia en donde los apóstoles y los hombres que la escribieron de parte de Dios te dicen todo lo que a vos te ponen arriba de la mesa que en aquel momento era un problema de conciencia porque a veces los judíos no lo querían comer porque estaban sacrificados a los cielos y entonces estaban prohibidos, ahora en el pacto nuevo no hay problema de conciencia, ahora lo que es la fe mata los problemas de conciencia y todo lo que proviene de fe no es errar. Entonces, ahora vos podés ser un tipo que decide porque tiene un nivel de conciencia en donde no lo acusan ni lo condenan ni entra en culpa haces lo que querés con tu cuerpo y luego lo veo los tatuajes es como todo los tatuajes es como el dinero como cualquier cosa ¿vale? el hecho de que tengas dinero no dice que no estés con Dios ¿vale? el hecho de que ames el dinero si dice que no estés con Dios porque Dios dice que si amas al dinero a él no le puedes amar no puedes servir a dos señores no puedes servir a dos señores si amas al dinero estás sirviendo al otro de abajo entonces él no va a entrar ahí los tatuajes lo mismo ¿te estás haciendo tú los tatuajes por ego? ¿estás sirviendo al señor de abajo al del ego? el ego recuerda que es un personaje que crea el diablo en ti ¿estás haciéndote los tatuajes por ego de parecer un machito y parecer súper duro voy a tatuar para ligar malas tías me voy a tatuar aquí para parecer un duro yo todos los tatuajes que tengo en mi cuerpo representan mi vida representan una parte clave de mi vida lo que se ha enseñado este representa la cruz aquí Jesús aquí mi mujer me llevó a Jesús lo que me llevó a Dios o sea todo mi cuerpo representa algo clave de mi vida igual tú entonces no es el tatuaje que te aleja de Dios es el por qué del tatuaje ¿entiendes? no es el dinero es el por qué del dinero estás usando tu dinero para rellenar tu ego y para atraer más dinero estás haciendo el dinero de una manera que no es ética estás haciendo el dinero de una manera que o sea tú estás vendiendo algo que tú no compras tú estás vendiendo algo que tú no usas eso sí te está alejando de Dios tú estás vendiendo algo que a ti te ha cambiado la vida estás vendiendo algo que tú usas estás vendiendo algo que tú tienes que tú crees o sea yo personalmente en persona que yo conozca las personas más cercanas a Dios que yo conozco todas están tatuadas no digo que no pueda haber alguien que está tatuada yo personalmente en mi círculo vale obviamente traigo pero mi mujer para mí es como un oasis para mí mi mujer es una conexión ella está conectada 24-7 ella tiene tatuajes no muchos pero tiene entonces no es el tatuaje no es el dinero como siempre es quien es no es que tienes que hacer es quien tienes que ser no es que ahora digas oh creo en Dios o no sé qué no es de verdad de verdad crees en él si creyeras en él vivirías como él y actuarías como él mira acá tengo los textos de la Biblia dice Dios mismo dice de sí mismo grabado te llevo en la palma de mis manos tus muros están siempre sobre mis ojos y siempre presente grabado te llevo en la palma de mis manos ¿cómo te sé grabado en la palma de las manos? literalmente Dios tiene tatuaje está todo tatuado no sé si entiende la gente que Dios inventó el tatuaje que Dios inventó el humor es que esto no lo comprenden verdad que Dios inventó el humor total la gente este tío está siempre de cachondeo no es de Dios pero si lo inventó Dios la música la música que la usa tanto las tinieblas para simular ¿vos qué te pensás cuando escuchas? la música es como te programan yo me pasa a mí me gusta mucho el rap inglés pero estoy escuchando a veces escucho la letra y digo tengo que quitarlo me aleja te está reprogramando o te bendice o te maldices el sistema la matrix utiliza la música para programarte para llevarte una frecuencia baja de drogas de alcohol de sexo idolatran a los dioses del de abajo esa música está idolatrando al dios del deseo y te está llevando literalmente abajo cuando nosotros estábamos en el patio de space ¿no? y nos colábamos esos caramelitos y con la música bomba bomba y después nos encontramos y nos decíamos no nos vimos nunca pero suponete oh que bien se siente que lindo que está cuánto te quiero que te ponés todo cachondo ¿viste? por esos caramelitos decime si eso no es una imitación del amor real que genera la música y la sinfonía del espíritu dentro tuyo con la plenitud que es la droga de dios en tu corazón y que realmente ahora nos decimos que nos amamos y tenemos un propósito y llevamos adelante nuestra vida 100% si empezáis a escuchar a escuchar canciones de dios canciones que tienen que ver con él y reconectáis realmente con la letra y la cantáis va a haber momentos en los que vas a sentir yo cuando estoy súper conectado y estoy vibrando altísimo yo le digo es como ese éxtasis que sentías de las drogas pero mejor y sin o sea realmente están emulando eso pero tú no puedes emular eso tú tienes que ganar eso y ahora si quieres vera que tenemos un poquito de tiempo no vamos tan justos pero si quieres tú alguno de los versículos que más te gusten si quieres compartirlos con ellos primero les voy a leer este que terminamos de sellar por qué uno se puede tatuar por qué y por qué uno puede moverse en libertad y tener un hay un texto en la biblia que puede servir como un barómetro para medir tu comportamiento hay uno que dice todas las cosas me son lícitas pero no todo me conviene todas las cosas me son lícitas pero no todo me edifica puedes hacer todo pero no todo te viene bien claro por ejemplo yo puedo comer toda la fritanga que quiero me es lícito pero me conviene te aleja de Dios la comida te aleja de Dios me conviene después voy a terminar con dolor de cabeza grasa en el cuerpo la santería tapada Jesús iba a ayunar 30 días al desierto no comía pero no te prohíbe nada todo es lícito vos querés la latina andá con la latina pero después te conviene porque quedás todo achicharrado espiritualmente y no te sale y tienen que experimentar no le estamos diciendo que no vayas con las latinas tú ves pero sé consciente de lo que está pasando cuanto antes te des cuenta que te está destruyendo pues antes te conviene o te desenfoca te conviene o te termina atando te conviene o al final te genera una serie de emociones que al final te aleja de tu propósito entonces todo me es lícito más no todo me edifica o sea pasarte 10 horas mirando una serie de esas que no podés parar de mirar que yo nunca la miré porque me miro un capítulo y ya no la quiero mirar más porque me parece todo igual te edifica o podías estar ocupando ese tiempo haciendo deporte estando al aire libre compartiendo con tu mujer entonces es un parámetro que Dios te pone para decir elegí vos yo no te voy a decir lo que tiene que hacer realmente como juega el diablo con la gente es que se ha hecho pensar que lo aburrido es divertido literalmente la gente piensa que lo aburrido es divertido o sea piensa que destruirse es divertido cuando realmente te estás destruyendo cuando lo que te soquea mucho cuando estás muy en la oscuridad ¿vale? ¿qué pasa? que la gente fervera la gente que no vive una verdad realmente está caminando en la oscuridad ¿y qué pasa cuando caminas en la oscuridad? no ves tienes ojos pero no ves tienes oídos pero no escuchas entonces lo que tienes que hacer es alinearte como te enseño yo la rutina que yo sigo cada día tú síguela sin cuestionar eso te va a alinear y te va a hacer caminar en la luz y cuando ahora camines en la luz te acuerdas de todo esto que hemos estado diciendo de pocas vas a hacer como te vas a despertar de conciencia despertar de conciencia y entonces ahora te va a parecer divertido levantarte a las 5 a mí me flipa es lo que más me divierte yo me levanto hoy a las 3 y media he sacado los perros me he hecho un café he cantado unas cuantas canciones he conectado y he salido a andar una hora y ahora como es la leche me lo estoy pasando increíble un estado de plenitud pleno solo no hay nadie me siento no necesito nada o sea completo en el ser completo en el ser listo para el hacer y el tener pero como con propósito no como la mayoría por no estar el ser espiritual por eso le tratamos tenemos con propósito no tenemos para rellenarnos claro la gente quiere tener para sentirse bien no nosotros nos sentimos bien sin tener yo yo me quitas este reloj vale y yo me siento igual yo me siento increíble y soy me siento pleno entonces Dios hace llueve me compro reloj me lo pongo pero yo no me siento bien porque si a vos te dan a elegir che te quedas con el Richard Mills y te saco la paz y la plenitud que tenés no no para que lo querés no es como estar adentro de un cajón con un Richard Mills muerto en vida yo dije hace poco yo dije hace poco tú puedes tener todo el dinero del mundo y no tienes a Dios y estás muerto total tú puedes tener nada y estar en la calle y tener a Dios y lo tienes todo absolutamente todo total o sea pero esto es algo que no comprenderá alguien que no ha experimentado eso entonces si tú ahora mismo tú sabes lo que piensas tú no te puedes mentir a ti mismo tú sabes si te sientes pleno sin nada o con lo que tienes si tú aún no te sientes pleno y estás pensando en comprarte algo o elevar tu salario o cepillarte a esta chica para sentirte bien tú sigues operando mucho en el plano del mundo y si sigues así siempre vas a ir a la muerte tienes que empezar a operar del ser y céntrate en el ser es como la droga o sea es un agujerito sin fin es imposible hacer una línea de coca vamos a hacer media arena de coca mis huevos ¿quién ha hecho media línea de coca? necesitas más dosis para una misma sensación más dosis y al final que has hecho mierda operar de la frecuencia del mundo es como la cocaína como las drogas haces una y es te mete un subidón y luego y tienes que otra vez hacerlo para subidón y luego yo era compraba un coche pum compraba otro coche pum claro veía una chica pum veía otra chica pum entonces ahora siempre persigues eso eso es un nunca acabar da igual cuántos coches tengas con cuántas mujeres has estado siempre caes hasta que dejas de ir a por esa droga y hasta que te centras en el ser entonces ahora te elevas y puedes estar elevado no necesitas nada total tú agregas algo y sigues ahí quitas algo y sigues ahí y de hecho febera cuanto más quitas más te puedes elevar para mí me es tan difícil mantenerme conectado con todas estas cosas materiales cada vez que agrego algo material me supone un desafío seguir conectado a ese nivel es más difícil por eso hay un versículo si quieres a lo mejor sácatelo que dice algo así como es más difícil para un elefante entrar es más difícil entrar a un camelo pero no es la aguja de una aguja las ciudades tenían unas murallas que tenían una entrada que era de esta altura y en forma de así como una cúpula que era extremadamente eso se llamaba la aguja extremadamente difícil que se agachara un camello y pasara por ahí pero podía una vez en cuando tenía que ser un camello muy astuto que haga burpees que vaya al piso el versículo dice que es más fácil para un camello pasar por ese agujero que para un rico entrar en el reino de los cielos y yo esa frase no la entendía la primera vez que la leí dije espérate que no puedo ser rico y era como claro te dices que te repele porque realmente todo el mundo quiere riqueza todo el mundo quiere abundancia si tú me das la ley ¿qué prefieres ser rico pobre? hombre prefieres rico no tiene nada de comparar con ser bueno o malo ser de Dios o no ser de Dios pero ahora yo lo comprendo totalmente cuanto más riqueza tienes más te ataca al ego más te ataca al diablo más difícil es estar conectado con Dios porque cuanto más dinero más dinero quieres cuanto más dinero más tu energía yo me levanto de la mansión esta es la mansión los supercoches esto me levanto esto no sé qué ahora tengo que hacer el mantenimiento el SVJ ahora has ido al este ahora has ido no sé qué ahora pagas esto ahora no sé qué y es como te viene mil cosas o sea tú no entiendes la cantidad de cosas que yo tengo que pagar que es resolver que tal que no sé qué solo por tener dinero cuando no tenía dinero era me levantaba en una cama cogía la mochila me iba al empleo y volvía que fácil es estar ahí conectado por eso no es que no pueda ser rico y entrar en los cielos es que es mucho más fácil ser pobre y entrar en los cielos la Biblia habla más de dinero que de ninguna otra cosa de dinero y de vencer el temor pero uno de los textos importantes que Dios sella es yo soy el Dios que te da el poder en Deuteronomio 28 el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar mi pacto a fin de aseverar que yo soy el Dios que prospero y que quiero que tengas abundancia o sea eso lo dice Dios mío es el oro y la plata y yo se lo doy a quienes cumplen mis propósitos para un propósito Dios se da la sabiduría la sabiduría es más valioso que el dinero que la plata que cualquier cosa que hablábamos que el dinero es un pésimo amo pero un excelente esclavo entonces cuando vos no te posees Richard Mill no te poseen las Lamborghini sino que vos los usás con un propósito y un día está y otro día no está y tu corazón es libre de eso entonces sos el tipo sos un administrador yo conozco a Ferbera y yo sé por lo visto que desde que se compró Rolex ahora no es de Dios porque se compró un reloj de 20.000 pavos Ferbera es la misma persona que era antes de Rolex y ahora mismo Ferbera da más fe porque dice lo mismo es el mismo pero lleva un Rolex entonces ahora mismo el mundo que opera en el mundo y solo ver estas mierdas ahora están mirándole eso ahora están pendientes eso su mensaje ahora para la gente que opera en la frecuencia del mundo es más valioso porque solo ven eso ¿entiendes? antes si él no tiene eso a lo mejor no estarían escuchando a esa persona que solo ve el dinero porque lo único que le está viendo al Rolex yo ni se lo he mirado lo he dicho ahora para hacer este mensaje para la gente que opera en el nivel espiritual le da igual el dinero no lo ve no lo ve yo hablo del dinero por vosotros para ayudar pero yo no hablamos de dinero nunca cuando estoy con Ferbera cuando estoy con alguien elevado no se habla de dinero y la gente a veces ves oh pues yo he ido a reuniones con gente de dinero y solo se habla de dinero primero esa gente no hace dinero ese punto y si hacen dinero de verdad están poseídos y siempre van a estar en la mierda siempre van a estar vacíos tú no quieres eso tú no quieres vender tu alma por dinero porque eso es lo peor que puedes hacer te vacía por completo pues si tú estás en ese punto cuanto más dinero tienes más vacío estás pero Ferbera vamos a acabar con esto si quieres elegir uno de tus versículos favoritos estábamos hablando de 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 la plenitud en la que vivimos y que justamente es de lo que hablamos porque qué lindo que es saber que somos tan genuinos que se apaga el micrófono y seguimos hablando de lo mismo si no o sea seguimos hablando de cómo bendecirnos el uno al otro él me bendice con su estilo de vida en el sentido de cómo lo que yo siempre te dije o sea encontré en vos esa fe de niño encontré en vos ese esfuerzo que no para que no falla de hecho el 24 7365 no se para no se falla que es mi lema es que es mi arenga me la regalaste vos entonces eso es hermoso o sea que seamos tan genuinos que no hablamos de dinero que hablamos de esto y bueno justamente Jesús le dijo a una mujer haciendo significancia sobre el tema de lo que lo que implica la vida espiritual cuando la incorporas a tu vida ella estaba buscando agua en un pozo Jesús le pidió agua y él le dice a ella todo el que bebe esta agua de este pozo volverá a tener sed respondió Jesús pero el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás y escuchá esto sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará hasta la vida eterna y ella le dijo señor dame de esa agua para que no vuelva a tener sed jamás ni siga viniendo aquí a sacarla le dice ve a llamar a tu marido le dice y le dijo no tengo esposo dijo ella Jesús le dijo bien dicho mujer no tienes esposo es que has tenido siete esposos el que ahora tienes no es tu esposo en esto has dicho la verdad entonces entonces ¿qué le quiso decir Jesús acá? deja de buscar en los brazos ajenos deja de buscar en las drogas y eso le pasa mucho a mujeres buscan esa felicidad en hombres y van de hombre en hombre en hombre en hombre y porque nunca van a llenarse y no es el hombre que te va a llenar o no es la mujer la que te va a llenar realmente es beber de ese agua el camino es este el único camino Jesús es el único camino Jesús es lo único que a mí llenó mi corazón es lo único que me ha hecho realmente estar en paz y oye hay veces que aún así noto que ese vacío ese vacío vuelve y yo simplemente le pido a Dios que me llene otra vez y siempre lo hace es una lucha constante por eso este mensaje es hermoso para tu vida porque si sos como esta mujer que estaba buscando en los brazos de hombres si sos un hombre que estás buscando satisfacer en los brazos de la mujer o en lo que sea que estés tratando de buscar la validación la llenura la significancia y no la encontrás pues no la vas a encontrar porque no está afuera acá te lo está diciendo el maestro acá lo estamos diciendo nosotros lo testificamos la encontramos en él en la vida espiritual en el humillarnos dejarnos guiar y decirle ven y despierta en mí un espíritu nuevo para que a partir de ahí pueda tener esos ríos de agua de vida que son los ríos de plenitud que estamos hablando para que entonces sean una fuente no solamente una agüita sino una fuente que sea lo que llene tu corazón y a partir de ahí estés completo y cuando estás completo ya no necesitas hacer ni tener nada para validarte sino encontraste el propósito de tu vida y a partir de ahí como decimos encontraste la punta de la soga empezás a tirar y empezás a encontrar las piñatas que vas a romper y van a caer los caramelos que van a llenar de dulzura tu corazón y tu vida hay un versículo que dice algo así como no te juntes con necios porque serás uno más y eso al final es lo mismo toda esta gente que veis en el mundo que tienen envidia que critican y que tienen odio hacia otras personas no son personas que están cerca de Dios son personas que están alejados o si tú te juntas con esas personas serás uno más tú no vas a poder encontrar esa plenitud interna cuando te rodeas de gente que no lo tiene porque te va a bajar la vibración tienes que alejarte de esas personas sean quienes sean y simplemente encontrar esa paz tú solo y luego crear ese nuevo entorno de gente porque tú cuando tú si tú estás en un entorno de eso yo no digo que tienes que solo por sí pero estás en ese entorno y tú te aíslas y creas esa paz tú ahora vas tú tienes que ser la fuente de lo que quieres atraer yo me alejé de ese entorno de miedo de negatividad de drogas de empleos de todo eso me alejé me aislé sufrí me quedé solo me convertí en esa fuente y empecé a atraer otro tipo de personas completamente distintas y así es Máquinas vamos con todos ha sido hermoso hey brutal podcast aquí con Ferveira Máquinas esto es esto es la VIP de tu primer millón Ferveira es un VIP para que veáis lo que hay dentro de la VIP vale y qué deciros simplemente daros las gracias gracias por haber llegado hasta aquí si habéis llegado hasta aquí compartir lo que habéis sentido en los comentarios me encanta leeros de verdad a mí lo que más me llena el corazón es leer esos comentarios de gente que que despierta o que compartir esto con la gente eso es ayudado empezar a ser agradecidos empezar a operar del amor el amor es dar sin expectativas empezar a amar a vuestros hermanos y hermanas eso es una de las cosas principales que dice Jesús y Dios tenéis que amar a todo el mundo hasta es muy fácil amar al que te ama lo difícil es amar al que te tira odio que te quiere destruir eso es realmente lo que tenéis que hacer amar hasta al que los quieren destruir y eso es lo que realmente os va a llevar a otro nivel así que ha sido un placer Ferveira vamos con todo muchas gracias estoy seguro que se vendrá más a meterle caña recordad que tenéis en tupremium.com la más tecla gratuita suscribiros a la newsletter ahí podéis conectar conmigo siempre ahí tenéis cuatro horas de masterclass que os va a enseñar a alinearos para poder hacer esta conexión si no habéis entendido nada no pasa nada yo tampoco entendía nada no tenéis que entender nada aplicar esa masterclass y vamos para arriba let's go vamos con todo